Bueno, el otro día me dijo un alumno Oye, Aitor, necesito que me eches un cable, tío Estoy totalmente perdido con la guitarra porque he tenido unos problemas personales y llevo cerca de un año, pues eso, sin engancharme a la guitarra apenas tocando y en definitiva no me lo estoy pasando nada bien He tenido unos problemas personales y claro, esto te hace, pues eso, dejar de tocar la guitarra centrarte más en las cosas que tienes que centrarte, ¿no? Y tenía grupo y todas estas cosas, pero al final, pues eso, acabé dejando un poco todo de lado y ahora, que quiero volver a retomar esto porque no quiero dejar la guitarra porque ya casi no estoy tocando Joder, no me consigo enganchar como antes, hago ejercicios y hago todas estas cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas no estoy disfrutando tanto como estaba haciendo antes, ¿no? Esto fue lo que me dijo el otro día un alumno en una clase que estuve hablando con él y la verdad que me quedé un poquito sorprendido porque esto es algo súper, súper habitual que nos pasa a todo el mundo, ¿vale? De hecho, a mí me ha pasado 27 veces en lo que llevo dando clases, ¿no? Y encima ya soy un músico profesional, ¿no? Entonces no puedo dejarlo, ¿no? Porque depende de mi papel, ¿no? Entonces hay tres cosas súper importantes que te voy a explicar en este vídeo que estoy seguro que te van a venir muy bien para poder volver a reconectarte con la guitarra a reengancharte y a volver a disfrutar del instrumento Así que quédate en este vídeo porque esto te interesa ¡Vamos a darle calla! Bueno, pues la historia de este alumno seguro que te suena, ¿no? Es algo súper habitual, ¿no? Que tienes algún problema o que te pasa cualquier cambio de horarios o cualquier cambio de rutina y empiezas a dejar de tocar el instrumento Llevo casi tres semanas sin tocar, llevo seis meses sin tocar Ojo, antes tocaba un montón y ahora no sé qué Ojo, no tengo tiempo para nada Este tipo de cosas son súper habituales, ¿no? En los tiempos que corren, pues es normal, ¿no? Que tengas millones de actividades o millones de problemas personales o laborales que al final no dejan que acabes tocando la guitarra como a ti te gustaría, ¿no? Y entonces yo lo que le dije a este alumno fueron tres consejos que yo los he utilizado en mi vida normalmente y me han venido súper bien para no dejar la guitarra y gracias a estos tres consejos muchos alumnos míos han seguido tocando la guitarra y en definitiva pasándoselo bien Bien, el primer consejo y más importante, sin duda, es que no dejes las clases Esto le digo ya a todo el mundo Mucha gente me dice Joder, llevo dos meses sin tocar, solo voy a clase y tal y practico pero, joder, no hago nada Y en casa se me pasa la semana volando O todo lo contrario, ¿no? Joder, mira, antes estaba en tu membresía, tal, en la comunidad rompecuelas y resulta que es que llevo un mes sin tocar y me voy a dar de baja y yo lo primero que les digo es No te des de baja ¿Y por qué? Porque esto es como el gimnasio Vamos a ver Todo el mundo, sí, sí, me voy a comprar unas malcuernas y voy a hacer aquí en casa un poquito de deporte Voy a ir a correr a las mañanas, no sé qué Pero, no lo haces ¿Vale? O sea, entre tú y yo No lo haces Hay que tener mucha fuerza de voluntad para tú ponerte en tu casa una rutina de ejercicios y ponerte a trabajar En cambio, si tú ya planteas una rutina de ir al gimnasio, por ejemplo Como he planteado yo ¿Has visto qué cachas me estoy poniendo? ¿Eh? Como antes, cuando era joven, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Pues el tema es ese Que yo ahora estoy yendo todos los días al gimnasio gracias a que fui a pagar al gimnasio El hecho de pagar te va a obligar a hacer Y claro, tú lo que no quieres es dejar de tocar, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la guitarra Si tú dejas tus clases particulares Si tú dejas tus membresías online Si tú dejas de tocar los cursos que estás cursando En definitiva, ya has dejado de tocar Y solo vas a ir para menos Esto le pasa a todo el mundo Te digo yo porque me encuentro mogollón de veces Alumnos míos antiguos, ¿no? De hace 10, 15 años Me lo junto por ahí por Pamplona o por cualquier lado ¡Oh, meito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué les digo? ¿Qué? ¿Ya tocan la guitarra? ¡Buah! Creo que la última vez que toqué fue la última clase que dimos Ya sabes, al final no tienes tiempo para nada no sé qué Y claro, si no te obligas a tener una rutina con un profesor o con una membresía o con algo así vas a dejar de tocar Entonces el primer consejo y sin duda es que no dejes de ir a clase o no dejes de ir a las membresías o todas estas cosas porque a fin de cuentas eso lo único que va a hacer es que dejes de tocar radical Y fue lo primero que le dije a este alumno, ¿no? ¿Qué pasa? Le dije Oye, lo primero no dejes la comunidad rompecuerdas que por cierto te voy a dejar el enlace en la descripción por si quieres formarte con nosotros ¿Vale? No dejes la comunidad porque lo único que vas a hacer es ya dejar radicalmente ¿Qué pasa? El segundo punto que le dije fue atacar un poco a lo que realmente él le estaba dando problemas que era el tema de que claro como tocas menos tienes menos técnica ¿Verdad? Yo todos los días todos los días de mi vida tengo que hacer un poquito de ejercicio porque si no pierdo técnica ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Él cogía y hacía pues los ejercicios de calentamiento y tal y todas estas cosas ¿No? Decía, bueno aunque sea no voy a perder técnica y tal pero claro si antes tocabas una hora y ahora tocas cinco minutos pues evidentemente vas a perder técnica y esto es normal esto le pasa a todo el mundo a mí me pasa hay temporadas en la cual pues estoy más enchufado con la guitarra me saco más cosas difíciles y tengo más técnica en cambio pasa un tiempo y estoy tocando menos pues por el motivo que sea o por cualquier cosa o estoy tocando cosas más sencillas y bajo mi nivel de técnica esto no pasa nada nunca es hacia arriba lo que tienes que pensar es que siempre va arriba y abajo arriba y abajo pero tiene una tendencia ascendente ¿Vale? Entonces este chico estaba todo el rato haciendo ejercicios el rato que se ponía imagínate que se ponía quince minutos a la semana o veinte minutos a la semana pues lo único que hacía era cuatro ejercicios así de mala manera ¿Y qué pasa? y esto está muy mal ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está haciendo ejercicios sin parar para ser el más rápido del oeste tío y esto es una mierda tío la guitarra es un instrumento para hacer música no para hacer ejercicios imagínate un futbolista tío que está todo el día corriendo por la banda todo el día corriendo por la banda una y otra vez una y otra vez venga y haciendo izquierda, derecha no sé qué los ejercicios de futbolistas mira que tengo amigos futbolistas y no me sé ni un ejercicio de fútbol bueno pues el tema es ese que para poder ser un buen futbolista tendrás que ser un buen portero o tirar buenos penaltis o marcar goles o yo qué sé o hacer buenos regates o lo que sea no tienes que estar corriendo siempre porque si no Usain Bolt sería el mejor futbolista del mundo en cambio no es así lo mismo ocurre con la guitarra tú tienes que darte cuenta que los ejercicios están bien para conservar técnica para mejorar técnica para aprender nuevas técnicas para luego improvisar pero la guitarra tiene que ser un instrumento musical tienes que hacer música ya sea improvisación composición o tocar cosas que te gusten a ti entonces dejar de hacer ejercicios te va a ayudar a motivarte un poco más y venga me voy a poner una base y voy a enredar un poco aunque suene infantil aunque suene a niño aunque no me suene bien oye voy a improvisar un poco o joder mira estuve el otro día con cuatro quintas joder me pegué una hora y media practicando y pasándomelo bien componiendo un tema mío o me estuve sacando un tema a fin de cuentas eso es importantísimo porque la guitarra no son ejercicios aunque hagamos para mejorar técnica no son ejercicios tienes que hacer música y este es el punto número dos que le digo a todo el mundo que suscríbete a Itorepas Guitar hombre aquí con el guitarreo del bueno y échate un like es importante ahí al guitarreo pues el tema es ese que la gente está todo el día haciendo ejercicios y si tú luego ves los vídeos de youtube muy guay pero luego los ves en una llave y parece que dan puto asco tío o sea entonces tienes que darte cuenta de que hay que hacer música ¿vale? y ahora sí vamos con el punto número tres que fue lo que le dije yo al alumno y ahí es cuando se empezó a motivar le dije oye en la comunidad tenemos un montón de lecciones de videotutoriales de canciones que te gustan en los cursos también oye ¿qué te parece si una canción que ya te sabes yo que sé Metallica o yo que sé you suck me on I long da CEC ¿no? te las coges y te las vuelves a revisar un poco y te pones la música de fondo y enseguida las recuerdas y enseguida te vuelves a reenganchar ¿sabes? y él claro él se ha metido a ponerse unas canciencillas así que le gustan de Metallica de Pantera de lo que sea y al final empieza a tocar y empieza otra vez a la rueda que esto es una rueda empieza a girar otra vez tú coges tocas algo que te motiva disfrutas te lo pasas bien segregas dopamina ¿eh? tu cerebro empieza a disfrutar tocando y empiezas a meter más horas en el instrumento metes más horas en el instrumento practicas más mejoras en técnica mejoras en técnica puedes sacar nuevas canciones metes más horas y así la rueda vuelve a funcionar otra vez y ese es el concepto que tienes que hacer si quieres volver a reconectarte con la guitarra lo primero no dejar clases lo segundo dejar de hacer ejercicios y lo tercero ponerte a tocar cosas que te motiven ya sean canciones ya sean improvisaciones aunque la hagas mal da igual lo que importa es que tú vuelvas a arrancar otra vez la rueda y vuelvas a poder empezar a tener rutinas para mejorar como guitarrista y para mejorar a nivel psicológico te voy a dejar por aquí un vídeo que tenemos de rutinas de guitarra que te va a venir muy bien para que tú montes una pequeña rutina pero yo siempre hago hincapié en lo mismo que tienes que hacer música y tienes que pasártelo bien de lo contrario jamás de los jamases vas a poder progresar con la guitarra mira para que veas he tenido varios alumnos que han sido culturistas de estos fuertes ahí con el gimnasio pero culturistas de hace 10 años no como los de ahora que ahora todo Dios es culturista pues gente que ha sido muy de gimnasio y muy cachas y tal y claro esta gente tiene una rutina pero férrea de coger y decir venga todos los días 15 minutos esto 7 minutos esto y 12 minutos esto y se les nota porque al principio mejoran muy rápido pero de repente llegan al valle de la muerte ¿vale? es un valle en el cual por mucho ejercicio que hagas venga ahora en vez de 5 minutos voy a hacer 15 minutos de técnica vas a quedarte ahí estancado durante un tiempo entonces yo es lo que le decía a todo el mundo tienes que tocar canciones y pasártelo bien aunque sean canciones fáciles estos claro quieren ser buenos en algo que le cuesta a la gente 20 años ellos en 3 porque tienen mucha más fuerza de voluntad por todo lo que tú digas pero no funciona así tienes que hacer mucha sinapsis y tienes que hacer muchas conexiones neuronales para que puedas integrar todos esos ejercicios en el mástil puedas componer puedas improvisar y sobre todo puedas innovar con esos ejercicios ¿vale? y esto requiere de tiempo y sobre todo de ver ideas nuevas de lo mismo yo por ejemplo para el típico caballo por ejemplo de Iron Biden ¿no? pues aquí enseño The Trooper enseño Fear of the Dark enseño UFO Doctor Doctor enseño The Metallica Un Park que también tienen esto ¿por qué? porque al final si tú pillas de una misma técnica pillas diferentes canciones pillas diferentes ejercicios generas más conexiones neuronales y luego lo puedes utilizar tú en tus composiciones y esto es algo que mucha gente no presta atención que sacando canciones vas a aprender más que haciendo ejercicios ¿vale? y además es más divertido y por eso en la comunidad rompecuerdas hacemos esto apúntate en la comunidad rompecuerdas ¿vale? es una suscripción que te va a venir súper bien porque vas a tener clases conmigo todas las semanas ¿vale? y si no también los cursos de editor de paz guitar todos los cursos temáticos tienen un montón de canciones de esa temática si es un curso de metal melódico te voy a enseñar temas de metal melódico no ejercicios no te sirven de nada ¿vale? entonces así es como yo consigo tasas de alumnos que llevan más de 10 años conmigo ¿vale? pagando religiosamente todos los meses o todos los semestres ¿vale? ¿y por qué lo consigo? porque al final les motivo y al final consigo que ellos no dejen de tocar la guitarra hay veces que evidentemente bajan para abajo suben pero ahí es cuando sacas una canción nueva haces alguna cosa nueva y entonces se lo pasan bien ¿vale? y quiero que tú hagas lo mismo si estás en esta situación así que nada espero que te haya gustado este vídeo te voy a dejar abajo en la descripción la masterclass de los 3 errores de los guitarristas autodidactas que cometen constantemente ahí te la dejo para que le eches un vistazo y aquí arriba nuestro curso de YouTube que tenemos de guitarra eléctrica que te va a venir súper bien para mejorar muchísimo como guitarrista nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo ¿en dónde? en Aitor Epas Guitar con el guitarreo del bueno ¡Chao! Aitor Epas Guitar suscríbete primo chico que gratis no me seas bandolero anda